En épocas de pandemia es posible que te salte la térmica, no te preocupes, MIP Soluciones, especialistas en instalaciones eléctricas, empresa autorizada por UT, somos MIP Soluciones, sanitaria, herrería, todo en construcción integral, comunicate al 099 097 114 para tu hogar, oficina, comercio o industria, somos MIP, solucionamos todo. En un momento hice esta referencia a esta situación de México, yo comparto tu análisis, la llevo a Uruguay y hice un análisis bastante parecido, o sea con Uruguay que no sabemos por qué todavía, porque no se han dado explicaciones, por lo menos hasta el momento, de por qué no hicimos el planteamiento que debimos hacer con Corea y fuimos bastante temerosos, bastante laio, bastante cuidando nuestra zona final, con muy buenos jugadores como tenemos, jugadores de ofensiva pero que estaban puestos unos cuantos metros más atrás en la zona del campo, yo creo que salvando la distancia por más que era otro rival, algo parecido nos pasó con Portugal, arrancamos con una línea de 5, nos sobraba uno en el fondo, nos faltaba uno en la mitad de la cancha, y después cuando quisimos con Gana, hicimos un gran primer tiempo, nos daba la clasificación y no sé qué pasó en el segundo tiempo, que los cuatro mejores que teníamos ya no estaban y en el minuto 86 Corea nos hace el gol y nos deja fuera de la Copa del Mundo. Contame un poco las sensaciones que vos fuiste experimentando con los partidos de Uruguay en el desarrollo mismo de la Copa. Bueno, algo parecido a lo que pasó con México, siempre digo lo mismo, uno como entrenador tiene a los futbolistas y ningún entrenador plantea un partido para perderlo, siempre lo hace pensando que es lo mejor, pero uno lo mira de la distancia y de lo que vio, jugamos muy atrás, con mucha gente en defensiva, nos quedaba muy lejos el arco, sobre todo en los dos primeros partidos, seguramente con toda esa característica de jugador muy bueno que tenemos, la principal virtud que debe tener el equipo es jugar cerca del arco rival, porque seguramente sus individualidades van a resaltar más, por más que en algún momento obviamente te vas a recostar y vas a tener que defender cerca de tu arco. Pero estuve mucho tiempo allí y creo que ese fue nuestro pecado y que a todos nos quedó la pena por el plantel, la categoría de jugadores que teníamos, estoy seguro que hemos llegado mucho más lejos, pero bueno, como digo, hay que hacer un análisis profundo de la gente que está en la selección y bueno, tratar de que todos estos errores o situaciones que no fueron las que todos buscábamos, que dejen enseñanzas y voltarlas para un futuro.